¡Ah, venga ya! El circo ha llegado a la ciudad también. ¡Tíos, no me apetece! ¿Qué hacéis aquí? Instituto Meteorológico. Tengo un meteorito. Voy a pasar de vosotros. Voy a ver que me digan el meteorito esto que es. Que sois un poco inútiles. Joen Rangers. Si solamente existieran de verdad. Hay una figura de Ferry Camarfil, la inteligente líder del equipo. La etiqueta está borrosa, así que ni idea de lo que cuesta. Seguramente demasiado. Si solo pudiera conocer de verdad a los Joen Rangers, esto no pasaba. ¡Papeleras! No puede ser de otra forma, de verdad. Hay gente que no aprende. Y este edificio es exactamente igual que la televisión. Como si lo viera. Esto es un reciclado. Te encuentras en el Instituto Meteorológico. Parece que algo ocurre en la planta superior, pero yo soy una profesional y de mi puesto no me muevo. Claro que sí. Y si hay un incendio o alguna cosa y la arma no ha saltado, pues te quedas aquí también. Me parece que... ¡Oh, tíos! Estaba casi seguro de que era una papelería de reciclaje. O algo así. El símbolo de esta Pokémon me había parecido el típico símbolo del reciclaje. Este, el triángulo de reciclar. Y digo, ¿qué demonios? Tienen distintas papeleras, pero no. Me había emocionado, pero no. ¡Chiquillo! Algo que contarme. Mientras dormía algo en seco arriba y abajo también. O salvo que tuvierais siempre a un tío del tipo Magma. Mira una cama a descansar. No quería descansar, quería mirar la papelera. Mira una papelera a hurgar en la basura. Vacía. Os lo dejo pasar porque hay un... Estáis teniendo un ataque terrorista mientras tanto, mientras hablamos, pero... Pero, papeleras, llenarme las de cosas. El instituto ha creado un tipo de Pokémon que tiene algo que ver con el tiempo. Venimos a por unos cuantos. Con el tiempo. Tiempo en plan meteorología o tiempo en plan... ¿Eso es un PC? Coño, puedo cambiar de Pokémon ahí. Es un centro Pokémon improvisado. Ahora que lo pienso. Pensaba que por algún motivo los PCs eran como en los juegos anteriores que solamente puedo... ...utilizarlos para cambiar objetos. Entonces... Ahora lo cambiaré. Lung, sé un héroe. Humareda, santo dios. Haz algo. Créetelo. Es tu momento. Casi ha sido tu momento. Pero algo has hecho. ¡Wiii! Algo más que decir en tu defensa. Azcuaz, mátalo. Bien, buen trabajo. Voy a cambiar de... Voy a cambiar a Perroflauta. La pregunta es... Ahora sí. Estamos en medio de un ataque terrorista. Es el mejor momento para decidirlo. Semejante a Meketrefo nos está chapando el plan. Ya lo creo. Lo que tú digas. ¿Legendario sí? ¿Legendario no? ¿Chetos sí? ¿Chetos no? La pelea de los chetos contra la honestidad de no usar chetos. Pero los chetos son buenos. Mover Pokémon. Rápidamente. ¿Chetos? No, Zapatera. De ti no estaba hablando. Perroflauta. Probablemente el juego que le den por culo. Espinete. Santo Dios. Nivel 17 que tiene nada más. Hello Kitty. Pasamos. Perroflauta. Quiere volver al equipo. ¿A quién saco? A cambio de Perroflauta. Puedo cambiar. Los que probablemente más sean de cambiar serían a Robin o a los chetos. Cerramos las líneas. Efectivamente. Hemos hecho un straw pool de emergencia. Así a los chetos ha ganado por 11, 13. 13 votos a 11 incluso. Y esto como si no hubiera ocurrido. Guay va. Nadie ha visto nada. Magia. Vale. Lamentándolo mucho para quien no quisiera chetos. Latios a la gente le gusta. Latios a la gente le ha gustado. Así que los chetos han ganado. Los chetos. Así que si algo tiene que darnos claro de estas lecciones. Niños. Los chetos son buenos. Así que los chetos son importantes. Los chetos te van a llevar a sitios en la vida que son buenos. Así que si puedes hacer trampas. Haz trampas. Y eso. Así que Robin me parece que va a salir del equipo. Porque a Perroflauta lo vencita en esta misión. Aunque Robin tiene nivel 40 ya el desgraciado. Ya tenemos volador. No es técnicamente un volador los chetos. Pero. Pero. Va a poder volar y eso. O sea que. Una auténtica lástima. Robin. Lo lamento mucho. Y volador ya es técnicamente yardos. O sea que. Aunque no tengo ningún movimiento volador con él. Puedo ponerle bote a lo mejor. En algún momento. Pero. Pero bueno. Vamos a cambiar la imagen un segundo. Que no le he preparado. Lo siento mucho. Puchiena. Vuelve al equipo. Madre mía. Incluso Maitiena. ¿Qué estoy haciendo? La estoy liando parda. Maitiena vuelve al equipo. Y en su lugar. Tengo que poner. Agh. Esperad. Pájaro. Fuera. Vamos a hacer el cambio improvisado de sitio. Porque. No lo tenía organizado esto. Tu casa. Perfecto. Una auténtica lástima. Pero Maitiena ha vuelto al equipo. Por fin. El grupo lo desperdió. Ha vuelto. Aunque no le gusta absolutamente a nadie. Y probablemente sea el próximo expulsado. De la casa de gran hermano. Pero bueno. Dime que cambia al equipo. ¿Verdad? No lo he cancelado. Que es posible que lo haya cancelado. Pero Flauta ha vuelto. Perfecto. Y luego a lo mejor. Si cogemos algún eléctrico. Lo podemos cambiar a él. Pero bueno. Los chetos. Se han quedado. Así que ahora mismo. Los chetos. Los chetos. Van a ser importantes. Tatiño está interesado en la investigación que están realizando aquí. Por eso nos ha enviado. Quédate en medio. Una auténtica lástima. Pero los chetos han prevalecido. Y a partir de ahora el equipo se irá convirtiendo poco a poco en equipo de nada más que legendarios. Pero bueno. Maitiena. Vaya. Que irónico. Debería sacarte. Seguramente estos maitienas deben tener más o menos mi nivel. Aún soy un poco mejor. Mi maitiena sigue siendo superior a lo vuestro. Así que... Humareda, por ejemplo. Se puede acabar muriendo eventualmente. No te... No, no, no me contones. Au. ¿Qué tal si no hacemos esto? Vamos a... Vamos a atacarle con su misma... Con su mismo... Con sus mismos ataques. Pero flauta. Demuestraré por qué estás de vuelta en el equipo. Maldita sea. Debo ser de quién manda. Au. Nada más que tengo cosas siniestras. ¿Qué cosa más... Muérdele o algo. Hazle alguna cosa. Aunque no le vamos a quitar na y menos. Pero bueno. Es un combate de mierda esto. Au. Estamos haciendo el ridículo un poco bastante. Que es un colmillo eléctrico que a lo mejor te quita un poco más. Pero tenemos que hacer combates de perros contra perros. Ridículos contra el equipo magma. Es la solución a todos los problemas. Buen trabajo. Las patillas han superado la adversidad. Ryanair ha subido de nivel. No se lo merecía. Pero bueno. Golbat. Espérate un momento. Que es volador. Que me puedo quedar como estoy. No me lo puedo creer. Aunque me puede confundir. Pero colmillo rayo. A ver si soy más rápido que alguien. ¿Sí? Buen trabajo. Pérdete. Así es como se hace. No lo has matado. Pero oye. Le ha dolido un poco. La tele está doliendo un poco el objeto a Mighty N. Así. Al contrario de lo que debería ser. Pero bueno. Que a los perros les gusta mucho eso. Rayo confuso. Estabas tardando ya. Me ha sorprendido que no lo hayas hecho antes. Si te digo la verdad. Y como no puede ser de otra forma. Ah no. Pensaba que me había atacado a mí mismo. La animación ha salido un poco más tarde de lo que me esperaba. Fantástico. Bien. Ahora vamos a pasar adelante. Espero que la torre esta no sea muy grande. Porque. No me lo creo. He perdido contra una niñata. Bien. Se está alargando esto ya un poco. Es uno de estos momentos en los que hay que recorrer. Hay que recorrerse las rutas enteras. Y no hay manera de avanzar. Aquí la gente. Hola. Ah mira. ¿Qué se supone que significa esto? ¿Tú quién eres? ¿Tú eres el gordo? No puede ser. De verdad que esto está en los planes de Magno. ¡Basta! De verdad me voy a ver lo mismo. Nosotros tenemos una importante investigación. Dí que si. Nicolas Cage. Acaba con él. ¡Calla! Nicolas Cage. Estás bien. Claro que sí. ¿Pero qué va todo esto? Es una locura Magno. ¿Qué planes tienes para el mundo? Que sea de nosotros equipo Magma. Esto pasa de castaño oscuro. Eres el gordo, ¿verdad? Creo que es el gordo. Hola. Tengo que enfrentarme a ti probablemente. Somos equipo Magma. Aparecemos ahí donde hay algo extraordinario. Vamos a aparecer delante tuyo. Nada más que para fastidiar. ¡Numel! Vaya. Combate de altos vuelos. Tenemos aquí. Tiene... Ah, no. Tengo más nivel que él. Pero tengo menos vida. Tecnosuke. Apágale los humos, tío. A ver si por fin... Que nos saquen al Numel. Deja de ser un evento. Porque me sigue preocupando. Numel me inquieta. Ay, casi me hace daño. Más de lo que pensaba me ha quitado. Te voy a hacer a Coca-Cola. Y te va a doler. Y puede que te vayas a morir. Te lo digo ya. Me parece bien. Vale. ¿Alguna otra cosa? ¿Qué más tienes para mí? ¿Te saco a los chetos? ¿Mega evolucionados? Buen trajo pro flauta. Por cierto, bienvenido al equipo de nuevo. Te echamos de menos. Maitiena. Qué cabrón. No voy a sacar a Maitiena. Pero que conste que lo he pensado. Grajín. Demuestra que podemos enfrentarnos ya a los siniestros. Tío. A base de lucha. Colleja. Colleja. ¿Ves qué bien? ¿Ves qué hostia más grande? Maldita sea. Menendis está al 42. Pero es que con el repartir experiencia no puedo evitarlo. Si es que suben solos. Si es que yo no quiero. Pero se cheta el solo. Tiene mucho afán de protagonismo. Y le gustan mucho las cámaras. Y como se cambia el corte de pelo. Danza lluvia. Tú me estás tomando el pelo. ¿Quién quiere? Te no suque. No seas ridículo, tío. Danza lluvia. ¿A quién le pretendes engañar? No me fastidies. Te no suque. Confiaba en ti. Vale. Fabuloso. Me has parado los pies. Vale. Podemos. Yo que sé. Podemos. Matar los atos de una vez. Puedo pasar de ti. No me apetece de luchar contra ti. Sube a las cajas. Apenas son grandes. No me son documentos que se utilizan para la previsión atmosférica. Fabuloso. ¿Tú qué hacer aquí? Golbat. ¿A quién tengo? A Númel delante siempre. Pero es que lo quiero subir de nivel. A ver si evoluciona Camerud de una vez, tío. Lung. Deja paso. A perro flauta. Aunque la confusión va a ser inevitable. Es inevitable. Bueno. También puedes hacer ese ataque. ¿Por qué metieron ese ataque siquiera? Colmillo rayo. No lo voy a matar, pero se va a quedar bailando la Macarena. Con un poco de suerte. Con las alas que va a ser para verlo. Oh, rapidez. Au. Casi me duele. Hazme el rayo confuso si lo quieres hacer. Rayo confuso. No, pues va a morirse. Vale. Perfecto. Me están fascinando a la Maitiana. Me están fascinando a perro flauta. Nada más que después. Lung ha subido al nivel 31. Ya casi estamos. Ya está casi. Derribo. No. La verdad es que no. Lo que tengo es mejor, yo creo. Magnitud lo tendré que cambiar por terremoto eventualmente. ¿Por qué sigo dándole a olvidar? Conservar movimientos antiguos. ¿Quieres que no aprenda derribo? No quiero que aprenda derribo. O sea que sí. Y vamos a... Yo he perdido yo, efectivamente, tú. Ya digo, dos Pokémon nada más. Voy a mirarse a alguien por aquí debajo. Que esto está aquí un poco misterioso. Seguramente podría haberme metido por aquí abajo para evitar luchar contra ella. Pero ponerla en ridículo siempre es bueno. A ver, Fanegas. ¿Qué haces aquí otra vez? Abre los ojos. Mejor no los abras, que era inquietante. Otra vez aquí, Mocosa. Eres pesadita. Tenemos a Q. Parece asiático. Tiene que ser asiático, de verdad. Es muy racista todo. El tío del bigote no es el mismo de todas las otras ciudades. El que está detrás de lo del cartel de la droga y eso, y convertir a la gente en Nicolas Cage. Porque probablemente es de lo que se trate todo esto. Tenemos asuntos importantes que tratar. ¿Por qué no te largas y dejas de seguirnos? Pero ¿sabes qué? En el fondo me alegro. Hoy estoy de un normal que no me aguanto y tengo ganas de descargarlo sobre alguien. Quizás así se sienta un poco mejor. No pongas esa carita ahora que tú te la has buscado. Bien. ¿Qué me vas a sacar? Un Cameru. Por lo menos. Y alguna tontería. Y tendrás un... Confiaba demasiado en ti. Te iba a decir, vas a tener dos Pokémon. Por lo menos. Tienes un Cameru. Buah, a ver este a tomar. Esto ya no es serio. Si lo mato con Numel... Tío, su Cameru tiene nivel 32. Esos son chetos. Si te mato con Numel nada más, me dan un logro o algo así. Me paso el juego directamente y aparecen los créditos. Porque no lo voy a hacer. Pero Ternosuke sí. Pero no, no evolucionaba el 33. Me estáis estafando. Juego. Me está sacando a los Cameru con nivel 32 que no me lo creo. Tierra Viva. No me afecta. Puedo flotar. Ah, que jode. Ah, jode bastante. Pues toma una Coca-Cola y muérete. Creo que no te vas a morir de una, pero te va a escocer una barbaridad. Y miento. Te ha matado de una. Pues ya está. Ya está. Eso es todo el jefe. Eso es todo el jefe. Melendi ha subido nivel. Porque ¿por qué no iba a subir Melendi? Que no ha aparecido en todo el combate. Ah, ah, eh, Dios. He tenido que dar dos pasos para andar hacia ti y me he cansado. Ajá. Me río por no llorar. Esta excesante rutina toda llena de angustias me está consumiendo. Escucha lo que te digo. Como cosa me tomen todo, cuando Magno lleve su plan a buen puerto será el ocaso del mundo. El mal primordial del que todo surgió desaparecerá y dará paso a una fuerza firme que será infinita y eterna. Será el punto final para todos seres vivos. Tú, mocosa, ¿qué harás cuando suceda? Pues probablemente me vaya al váter. A defecar. Pero eso no te importa. ¿Qué ganas tengo de ver lo que harías? Nuestro jefe seguramente se dirigirá al monte Pirico. ¡Monte Pirico! Tengo que reunirme con él. ¡Corre! Por favor. Sigue contándome tus malvados planes. Me interesan muchísimo. Nicolas Cage, estás bien importante. Gracias, gracias. Nos has salvado. ¿Te encuentras bien? ¡Eh! Eso ha sido lo que se llama una bofetada. Gracias, Nicolas Cage. Esos malditos. ¿Por qué habrán investigado sobre la catástrofe hace miles de años? ¿Qué pretenden? En fin, ya lo veremos. Antes de nada quisiera darte más cosas gratis. Me preocupa... Me gustaría confiarte a este Pokémon. Acértalo como nuevo compañero. ¡Ja! Parece que no puedes llevar más Pokémon contigo. Vuelveme cuando tengas un espacio en tu equipo. Dime quién es. Por cierto, se me olvidaba decirte que... Versa y... Decirte sobre qué Versa la investigación tras la que iban esos canallas. Es acerca de dos Pokémon legendarios con la capacidad de modificar a su antojo los fenómenos climáticos. Si te refieres a Latios y Latias, ya tengo a uno. Ah, no. Vale. Sí, no. Esto sí. Godzilla y eso. Perdona. Estaba a mi rollo todavía. Todavía no he aceptado que me hayan regalado un Pokémon cheto. Uno de esos Pokémon legendarios es Glowdon. Según hemos averiguado, absorbió la energía que emana la naturaleza para adoptar una nueva forma. Tras adquirir este nuevo aspecto, parece que se desencadenaron unos fenómenos climáticos aterradores. Que dieron origen al superficie terrestre tal y como la conocemos hoy en día. O sea que en el fondo fue bueno. Hemos llamado a esta evolución Regresión Primigenia. Hemos llamado a una evolución Regresión, que significa exactamente lo contrario. Pero somos científicos, no puedes decir nada al respecto. Sobre todo el moreno ese de la camiseta. Parece como que está un poco fuera de cuadro. Parece como que no pinta mucho aquí. Pero bueno. Y a Glowdon alquiere de esta forma Growdon Primigenio. Lo cual sigue significando lo contrario. Pero bueno. Es un proceso completamente distinto al de una simple mega evolución. Y solo se dan Pokémon ancestrales como Growdon. Y seguramente los de la siguiente generación que metan. Pero bueno. Va a haber más gente primigenia que va a ser pa' verlo. Y nuevos tipos de evolución distintos seguramente también. Interesante historia, ¿verdad? Pues nosotros deberíamos seguir trabajando. Búscamelo con la planta baja. Que me gustaría darte algo. Cosas gratis a montones. Y el limpia piscinas ese que se ha ido con el Nicolas Cage. No sé por qué, pero me inquieta. ¿Algo en el periódico? ¿En el teléfono? No. Voy a dejar un hueco en mi equipo. Pero... Pero más vale que sea un Pokémon bueno. Como me des un huevo te mando a la mierda. Sigue trabajando. ¿Quién eres? Eres el primer tipo que veo con tu modelo. Y no confío en la gente nueva. Debes ser un espía o algo. ¡Nos ha salvado! Lo que no van a entender es lo que pretenden los del equipo Magma. No comprendo que ese tío sea distinto al resto. ¿Y Nicolas Cage dónde se ha metido? Vamos a mover. Voy a... Aunque... Pero flauta, en serio. Luego te vuelvo a poner el equipo probablemente. De verdad. De verdad. Pero me están sobornando con Pokémon nuevos. Y no puedo decirles que no. Bueno, seguramente sí. Pero no. ¿A qué me vas a dar? Porque no lo sé, como ya digo. A ver, regálame cosas gratis. Como lo decía en tu oportunidad, me gustaría disfrutarte este Pokémon. Como nuevo compañero, Cashform. ¿Qué era un Cashform? ¿Qué es un Cashform? ¿Qué me has regalado? Sí, quiero ponerle un mote al Pokémon que no sé cuál es. A ver si viéndolo... ¡Ah! Es un Fantasmico. ¿Por qué es un Fantasmico? ¿Lo necesito? ¿Necesito al Fantasmico? A preguntar... O sea, decidir motes para el Fantasma. Probablemente Casper, aunque es una tía. Probablemente Casper, en tía. Voy a poner la imagen y luego ya veremos. A ver. Demasiadas posibilidades. Pero voy a... Con G, ¿por qué no? Dios santo, no sé escribir. Huevón. Y escrito mal, me da igual. Dime que puedo. Bien, no me han censurado el nombre, aunque lo he puesto con G aposta. Cashform es un... Es que, tío, eso son... Eso... Estoy planteándome ponerle... Ponerle una barra negra de censura, tío, a la imagen del Cashform. Es que... No puedo no verlo. No puedo no ver... Los dos huevos colgando, tío. Es un espermatozoide con los huevos colgando. Es muy raro. O sea, a quien se le ocurrió el diseño... No sé qué estaba pensando ese día. Pero probablemente es el Pokémon más inquietante que me he encontrado hasta ahora. Cashform es un Pokémon de lo más peculiar. Va a la caja directo, por cierto. Es capaz de transformarse conforme a los cambios meteorológicos. En este laboratorio viven multitud de Cashform. Son de gran ayuda en nuestras investigaciones. ¿Dónde? No me digas que he estado tocando por ahí por las paredes cosas que son Cashform. Transformados de alguna forma. Se va a la caja. Y ya está. Y no utilizarlo nunca más. Buen trabajo, Moreno. Tío, este... Algo está pensando. Vamos a... Vamos a... Perroflauta, lo siento. Me regalaban un Pokémon, pero... Pero creo que era una estrategia para que... No sé para qué, pero... Olvidémoslo. Olvidémos que jamás haya existido el Cashform ese. Le estoy dando a todo lo que yo no quiero darle. Vámonos ya. Por Dios. Cashform ha sido inquietante mientras duró. Voy a prescindir de tus servicios. No te lo tomes a mal. Aparentemente lo necesitas para... Para alguna... Para capturar un Pokémon legendario o algo así. Más avanzado del juego. Cuando llegue ese momento... Me lo podéis decir. Hasta entonces... A la caja. A coger polvo. No ha sido la mejor forma de decirlo, pero ya me entendéis. ¡Oh! Ahí estás. ¿Sabías que toma esto? ¿Qué has comentado? Dime que no es nada para el Cashform, porque lo he tirado a la mierda ya. Lo he tirado por el retrete y estirado de la cadena. Me daba cosa. Con el que has comentado, si recibes un ataque directo, tu rival también sufrirá daños. ¿Quieres probar? No. Pero... Gracias. Lo guardaré en mi mochila de tamaño ilimitado. Ah, mira. Los terrestres se han ido. Vamos a seguir montando en la bici para que nos ponga la vista bucólica. Efectivamente. Y... Hay algo por aquí debajo porque tiene pinta misteriosa. ¿Puedo usar surf? ¿A dónde llegaría usando surf? A la cascada. ¿Puedo usar cascada? No padre. Bruno, vete a casa. No te esperaba aquí. Está lloviendo y te vas a fastidiar la gorra esa o el pelo o lo que sea. ¡Andersen! Señor Anderson. ¿Así que andabas buscando Pokémon por aquí? Espera, ¿qué es lo que tienes en la muñeca? Ah, sí, es una pulsera. Es nueva. Ah, qué mola. Mola mazo, definitivamente. ¿Una mega pulsera para mega evolucionar? ¿Qué te une más estrechamente a tus Pokémon? Pues si no lo veo, no lo creo. Bah, ¿qué te has hecho? Es un combate conmigo. Verás como mis Pokémon no se han quedado atrás. Tengo chetos. Y puede que tenga un cast form. A combatir, bah. Ahora sí. Tú, tus antiguos colores están apareciendo a la luz. Quiere, quiere, quiere devolvernos a Matrix por fin ya. Tiene que tener alguna megapiedra o algo también el tío, nada más que por fastidiar. Por copiarnos el estilo, seguro. Ya veremos. Tal vez no sea la mejor idea, Lung, que salgas delante. Aprecio el entusiasmo, pero vuelve a casa. Vuelve a la Pokéball. Pero definitivamente quiere pararnos los pies. Se ha cansado de hacerse el bueno. Y se están empezando a ver los auténticos colores de la gente, Bruno. Pensaba que nos habíamos olvidado. Que es un agente de Matrix. Pero nada de eso. Bien, hidropulso. Maravilloso. Au, me duele ligeramente. Joder, estúpida confusión. Me voy a poner nada más que Pokémon con ataques que confundan a la gente. Y voy a ser lo más tocahuevos del mundo. Para que sepáis lo que se siente. Porque es frustrante un rato. Buen trabajo, perroflota. Lo has demostrado que sigues valiendo. Bastante más que el Cashform, de hecho. ¿Es Roomies? ¿Tío? Me parece muy mal. Pero, Grahim. Adelante, a por él. Y a ver si lo evolucionamos un día de estos. Pero nos quiere drogar. Y no tenemos a Robin para que nos haga el muestreo. No tenemos a Robin para que nos haga... La cata. De lo que son las setas alucinógenas. Que le gustan bastante. Así que lo siento mucho, de verdad. Grahim. Pero... ¿Para qué ha servido lo que me has hecho siquiera? Te va a tocar luchar contra los Pokémon de tipo... Veneno. Así que disfrútalo. Un golpe crítico. Fabuloso. Perfecto. Neblina. Ah, Combusken. Bien. Bien, 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 bien. ¿Por qué no? Está lloviendo. Su Combusken no va a hacer ni el huevo. Vamos a demostrarle que Melendi es mil veces mejor donde va a parar. Me voy a enfrentar a los Pokémon de tipo fuego con el de planta. Porque estoy de la cabeza. Fatal. Muy mal, muy mal. ¿Combusken no lo has evolucionado todavía? Joder. ¿Qué hay en este capítulo y los símbolos fálicos? Porque, Dios santo, Combusken... También tiene lo suyo. Y no lo has evolucionado todavía, tío. Nivel 33 nada más. Me está faltando el respeto. Te voy a excavar. ¿Sabes? Y yo me voy. Porque me inquieta bastante tu forma. Y vamos a terminar con esto de una vez. Porque evolucionarlo, tío. Es ridículo. Pensaba que me ibas a sacar un Blasiken. Como la gente decente que tiene a Blasiken. A estas alturas del juego original tenía que tener un Blasiken seguro. Caray, señor Andersen. Has avanzado un buen trecho, sí. Captura más Pokémon. Te estás volviendo un villano de estos ridículos de las películas de serie B. Deja de hacer el ridículo y... Tío. ¿Tres Pokémon a estas alturas del juego? ¿Me tomas el pelo? Diría que tienes nivel más que de sobra para buscar Pokémon donde quieras. Mira, toma esto. Más cosas gratis. Úsala, verás que bien te viene. ¡Oh, Dios, gracias! No puedo usarla todavía, seguramente. Tendré que vencer algún gimnasio, llámalo X. Pero ya tengo vuelo. Si eso es vuelo, tu Pokémon puede llevarte al instante a alguno de los lugares que has visitado anteriormente. Aunque para eso necesitas la medalla del gimnasio de Ciudad Arbolada. No me extraña. Bueno, yo me piro. La próxima vez no perderé ni por asomo. Vale, bien. Me vengaré y esas cosas. Más adelante tampoco tiene a Blasiken. ¿Cuánto se piensa esperar? Tío, le saco 10 niveles. Con Melendie que no lo uso últimamente nada. Ciudad Arbolada. Creo que hemos llegado. Algo me dice que me están espiando. Perdona. Árbol definitivamente no sospechoso. Acechado entre las sombras. Vivir en la oscuridad. Ese es mi destino. Y ahora salgo para retarte. Es un chiquillo ninja seguro. Como si lo viera. Míralo. Estúpidos chiquillos ninjas. No sé cómo se han puesto tan en moda en la región esta jugar a los ninjas. Pero todos los chiquillos están que no cagan. Con los ninjas. No me extrañan tampoco. Pero qué lástima que no te voy a poder dotar con Lung por la poca vida que tengo. Y porque está lloviendo. Pero me apetecería. A ver. Tú eres volador. ¿Y qué más? ¿Qué más? Da, perro flauta. Muérdele. Creo que sí. Este sí que le acepta. Creo que este sí que es veneno. Pero no estoy seguro. Au. No. ¿Tiene impulso? Ande y veste por ahí. Está más cheto que... Colmillo rayo. Au. Estúpido. Bueno. Y hala. Seguir subiendo a la velocidad. Eso no vale. Tecnosuke. Creo que no me voy a arriesgar. A hacerle psíquico. Pero le voy a hacer hielo. Básicamente. Le voy a hacer colmillo hielo. Que es lo que tenía que haber hecho desde el principio tal vez. No me ha dado por algún motivo. Colmillo hielo. Le afecta infinito y más. Tenía que haber hecho esto desde el principio. Seguramente. Acepto mi derrota. Hala. Sigue jugando a los ninjas por ahí. Pero no te enfrentes contra los extraños que te pueden secuestrar. Por muy ninja que te creas. No sé yo los padres tampoco que les dejan aquí quedarse en medio de las rutas fuera de la ciudad. Blah, blah, blah. Las cuerdas huidas. Bases secretas. Me dan igual las bases secretas. Lo que pasa es que la yaradosita no la voy a poder coger todavía. Creo que aún tengo que dar bastantes vueltas. Y no estoy utilizando los movimientos de fuego porque es que estoy en... Está lloviendo. Los movimientos de fuego les afectan menos. Pierden la mitad de potencia o algo así. No recuerdo cuánto es. Por eso no estoy utilizando movimientos de fuego en toda esta ruta. Es que están cayendo chuzos de punta. Fíjate la lluvia. Están aquí ocupando media pantalla nada más que los gotarrones. Oh, una ciudad. No lo puedo creer. Abuelo, ¿algo que decir? Todas las casas de la ciudad están construidas sobre árboles. Gracias a nuestro estilo de vida todos aquí somos alegres y sanos. Vamos, mírame a mí. Esto he hecho un chaval. Y el día que te caigas te rompas la cadera como subes por el árbol. Tienes que empezar a pensar que a lo mejor la idea de construir todas las casas encima de los árboles no ha sido la mejor. Acéptalo. Vale que a los turistas se lo vendáis como la mejor idea del mundo. Pero por lo menos no bajes aquí abajo porque puede que no vuelvas a subir. Te lo voy a dejar como un consejo entre amigos. Puede ocurrir, es una posibilidad real. Dime, ¿estás intentado completar tu Pokédex? Para nada. Entonces entro a la zona safari de la ruta 121. No te arrepentirás. Bien. Oye, la ruta safari es una cosa que existe. Hay que visitarla eventualmente. Ah, necesitas un Pokémon Multinar. ¿Sabes cómo funciona? No. Yo medio juego y no sé cómo funciona. Explícamelo, por favor. ¿Pero tú de dónde sales? Ay, mira, es muy fácil. ¿Utiliza la opción por qué le he dado a que sí? Nah, ha dicho cosas muy interesantes. ¿Sabías que puedes utilizar distintos QR code en tu PC de base secreta? Sirven para varias cosas, como por ejemplo, puedes utilizarlo para lo de la base. Ya lo hemos hecho hace algún tiempo. ¿Tienes usado para utilizar la base de otros jugadores? Tú decides. El mundo está lleno de posibilidades para que las cojas. Así que cura los Pokémon. Guarda y vamos a terminar aquí. El próximo día seguramente gimnasio. Bueno, seguramente. El próximo día gimnasio. Sin duda. Porque tiene que haber en la ciudad esta. Ni siquiera voy a entrar en la ciudad. Ya digo, muy malos accesos. Y me da miedo las alturas. Así que no me voy a atrever a subir a la ciudad. Pero eventualmente. El próximo día, la próxima semana. Si todo sale bien. El próximo sábado. Al próximo gimnasio. Que lo tenemos ahí ya. Al laico. Y a tontear por la ciudad. Y a hablar con todo el mundo. Y a perder muchísimo tiempo. Seguramente. Así que eso. Nos vemos la semana que viene con más Pokémon. Adiós.